Cambio con una risa y con una lágrima. Cambio con mis amigos y mis amigos van cambiando. Cambio cuando me enamoro y cuando vuelvo a hacerlo. Cambio cuando cambio de trabajo. Cambio cuando cambio de casa. De familia. Cambio cuando cambia mi cuerpo. Cambio cuando decido hacerlo. Saga Falabella. Atrévete. Cambia.